Aquí está El Reggaeton 2020 Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Al estilo de Es que ya está pero la motivo el dembow y si la llevo a besar Team de los menores Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Está mezclando Soy yo, el que siempre le hablaba a ti A tu mejor amiga pa' que me tire la huella DJ Luis Carlos Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba a ti A tu mejor amiga pa' que me tire la huella Luis Carlos Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y dedo te haría Si en la cama conmigo te me daría Oye, Martín, de los menores Desde que yo te he nacido te sentí Miguel Lugo, el creador Mar, tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo DJ Luis Carlos DJ Alfonso Señalo en donde estoy dinero hay En PR la película es Dubai Estamos rolling los dice En la disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dice Nos salimos del condado Pídete pa' en Jackie La retro de Chang No estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos No soy Terry Jackie La corta dentro del Jackie Como Cardi le doy taqui taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecos Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tos Coma regalos más que Santa Claus Si es Lonely en check En the discotec Babys in the wind The cable 25 en the check Ay sweetie Yo voy a hacer que te olvide tu beso Yo voy a darte lo que te merece Y más tú te mereces Que yo me arrodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo voy a hacer Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te entiendes a hablar Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero ver que esa tabla No trajo nada de bajo el traje Y no esté aquí en escena de baile A 105 Fahrenheit La cabina botando humo Con el casulón en high La nota pega como Mike Tyson En los 90 con los cortos y la Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play Ya no estamos en novela Prendí y dale candela Pásamelo y no te lo mames Para darle suave baby cuando tú dales Que no te vayas pa' Cali Y te me vayas en novel Vamos a darle a arrebatar Y toma mi sin cubrir Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Que ya no trajo nada de bajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean ese nalgaje DJ como Daddy rompe Para ti no hay compre Puse cabrón todo lo que te compre Energética como el Monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Yeah Cazuleando por Litu Reggae Por los santos con el balo Reddy Engrasado como churrasco el levi Con dos babies que son lesbios Producciones Belén La super tienda musical Como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te mancha Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre o Richie Como el conejo y Austin Santo Austin baby Ay A 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se las trae Yo soy como el Fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quite la on Rebota como un balón Ay Le doy fumándome un blunt Ay La monté en el jet La movie siempre en play Los diamantes en mi cuello Parecen frot de flake Y no es con flake Pero soy su tiger Ella tiene gato Le doy como un driver Por debajo el agua Sin coger el aire Solo me dice Kylie Y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodilla A mi bicho le reza Le gustan los condones Con sabor a fresa Pero a veces quiere ese ingorrito Y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verle ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no es de jeans Es en el gaje Young Kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Juan Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi Pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales Más los panas están armados Tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mezcla Vamos pa' la vega A bellaquear en el venecha No pueden frontearle ninguna Se pone necia Después del que se los come Los bloquea y los desprecha Y coge sol en el bote Y dinero en el tubo Yo bajo el ticket Como que kilos subo Hielo en el cuello Cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur De Young Kevoo Aunque tengan evo Yo me atrevo Dile a Pepe Que cualquier cosa en Quintana Lo encuevo No me cabe una paca más La Luis Butón en Cuero Quieres que te arranquen Ojo huele Bicho, cría, cuerpo Easy money Eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falla en la dieta Y tiene más curvas Que el logo de PC Un álbum privado Que solo lo usa Pa' guardar el video y fotos Mi cuarto parece un hotel Le va a huelar La frisa te como ese Un palomín corriendo hay esquí Eso es el LPR Obligado le marca el biquí Dame las zonas de leyes de aquí Toma a tu hija Después que les doy No se quieren ir Como llegué a contacto Por el seguro Y yo te juro que los gasto Y quedé hipa en el pacto Y las piernas van pa' arriba Como si fuera un asalto Diseñador gráfico Anthony González No trajo nada Debajo el traje Y no este jean Ese nalgaje Baby, dale suave No vuelva más Team de los menores No vuelva más Que yo tu beso lo borré Ya te olvido Tu mal de amor Lo supe Yo supe Y eres periódico de ayer No te vuelva a leer No vuelva más No vuelva más Que yo tu beso lo borré Ya te olvido Tu mal de amor Lo superé Lo superé Y eres periódico de ayer No te vuelva a leer Yo la conocí en Quiquella Que mujer tan linda Que mujer tan bella Oh my God Yo quiero una baby como ella Pa' llevarme la favorita en bella Tienes atrás como Edith Chacón En la tapita y comiendo en el malecón Cuando pisa Louis Boudin su tacón Ella tiene parado todo el tapón Y ahora yo quiero darle como vole Pin-pong, pin-pong Pa' azotarla como hueve King-pong, pin-pong Una nota pa' jango el pojón Pon, pon, pon Ya tú sabes más de Ria Rondon Y ahora yo quiero darle como vole Pin-pong, pin-pong Pa' azotarla como hueve King-pong, pin-pong Una nota pa' jango el pojón Pon, pon, pon Ya tú sabes más de Ria Rondon No vuelva más No vuelva más Que yo tus besos lo borré Ya te olvido Tú me lo, me lo superé Lo superé Y eres periódico de ayer No te vuelvo a leer No vuelva más No vuelva más Que yo tus besos lo borré No vuelva más Ya te olvido Tú me lo superé Lo superé Lo superé Y eres periódico de ayer No te vuelvo a leer No vuelvo a leer No vuelvo a leer No vuelvo a leer Te comentaste en la situación Y yo tranquilo en la habitación Yeah No lo esperé de ti No Te veía tan enamorada Que no intenté Ahora te pregunto Por qué sigues con él Por qué sigues con él Por qué sigues con él Si borracha me confesaste No sé que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Por qué sigues con él Sigue con él Por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él Por la cosa que él obtiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú quisieras Como comida caliente te comiera Baby porque tú si hay Me he reído del party Te siento cómoda como la torre Ifelen party Tú queriendo oírte y él no te deja Tanto alguien pero él no te hace venir No Baby Por qué sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin baby Baby porque tú sigue ahí Ten incómoda ahí Escápate conmigo Nos vamos del party Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto alguien pero él no te hace venir No fijas tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causó Un orgasmo en la habitación Con él yo siente satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Ok Si pruebas no vas a volver La gente estadística nos indica que ustedes no van a ser Ya Señores de la Champions League Austin baby W Farruko El fin de los menores Aquí está DJ Luis Carlos He tratado Pero no he podido Olvidar tu nombre no lo consigo Quisiera Venirte aquí conmigo Tú quieres hacerlo como aquel día lo hicimos Es difícil de olvidar lo que de ti pude probar mi nena Quisiera estar a tu lado hasta el final Say Oh 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 Porque tú eres mi nena Oh 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 Por tu lado quisiera Que feliz tú vas a estar Tal vez no tengas todo el dinero Pero amor eso sí nunca va a faltar Bendiciones que no quieres ver mal El tiempo me dio la razón Y decidió que juntos tenemos que estar tranquila Que feliz tú vas a estar Tal vez no tengas todo el dinero Pero amor eso sí nunca va a faltar Bendiciones que no quieres ver mal El tiempo me dio la razón Y decidió que juntos tenemos que estar Pero no he podido Olvidar tu nombre no lo consigo Quisiera Venirte aquí conmigo Tú quieres hacerlo como aquel día lo hicimos Es difícil de olvidar lo que de ti pude probar mi nena Quisiera estar a tu lado hasta el final Pero baby no te mientas que lo nuestro es aparte No lloro de amor pero a ti voy a llorarte Tengo un par de besitos que yo quiero darte Cuando tú me fuiste sabes que quería quedarte Ahora dice que nadie la controla Pero ella me busca cuando se siente sola Tiene una amiga que se llama Paola Que quiere conmigo y le dice que se merece otra persona Matao pero no he podido El reggaeton Olvidar tu nombre no lo consigo Quisiera Tenerte aquí conmigo Tú quieres hacerlo como aquel día lo hicimos Es difícil de olvidar lo que de ti pude probar mi nena Quisiera estar a tu lado hasta el final Ya no tiene esposa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le pones la canción Le da una depresión Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora tú Kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searching for a better bitch And you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede llamar Hey Karol G Cabochí Meme's Mix Tus páginas mil tequera The Queen With The Queen With The Queen Producciones Melena La Supertienda Musical Star Music DJ Real hasta la muerte Luis Carlos Dime si hay alguien más Para no rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Team de los menores Un día me ama y otro día me odia Siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y te eres buena Y te eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Producción Producciones Melena La Supertienda Musical Tú eres un hipócrita Meme's Mix Tu página mil tequera Siempre unicógnita But a mí es de los diecinueve No aparentes ser alguien que no eres No te alejes Mi paciencia no la pruebes Solo amé el amor mientras llueve Eh A la entrada de ti amás Es hipocresía Mi polar de noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llené cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que yo te la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tengo un problema de inseguridad Pero pa' mi corazón tú tienes la llave No quisiera pa' que tú no me ames Pero si me fallas no esperes que yo te llame Baby Recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Trépate encima de mí Y vete pa' mi mami Y vete pa' mi mami Me odia siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre unicógnita Dejala hasta la muerte baby Dejala hasta la muerte baby De los menores Yo la conozco a ella reservada Nunca he salido con un extraño Pero esta noche está revelada Fue chimpando que el sol Ella quiere beberla Ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberla Ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló Y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se escapó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una yodista ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un holgamo pa' mí Real hasta la muerte baby Ella quiere beberla Ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberla Ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Y en el momento yo te voy a buscar Baby tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñe a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita mojaíta Tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita y yo me necesitas Ella quiere beberla Ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Clávala De los menores Clávala 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 Va a dejar que se floje No lo piense, dale duro y Clávala Pa' arriba Pa' abajo Lento 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 Pa' arriba Pa' abajo Lento Lento Y si se pone de espalda Porque quiere post Toma, dale Toma, dale Toma, toma Toma, dale Toma, dale Toma, dale Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale Toma, dale Toma, dale Toma, toma Toma, dale Toma, dale Toma, dale Toma, dale alkaline clávala 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 va a dejar que se floje No lo piense, dale duro y baar J.L uy Clávala, 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 team de los menores. Vamos a darle con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho, mami, esos movimientos. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Lo siento, lo siento Producciones Menena Super bien en la musical De las mujeres son las que saben Y no fueron ellas que me lo pidieron Memes Miss Tu página mintequera